No voy a pedirte que me des la luna porque sé que tú no me la puedes dar aunque algunas veces me llevas a ella cuando estoy contigo y me empiezas a amar No voy a pedirte mi amor imposible cosa que jamás me podrás conceder que parece el tiempo o el curso del río o que salga el sol cuando va a anochecer Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte si por mi camino tú quieres venir un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo No voy a pedirte que seas perfecta ni que por mi cambies tu forma de ser pero si que pongas tu grano de arena para que lo nuestro nos pueda ir bien Sé que no es sencillo vivir en pareja eso significa perder libertad pero no me importa si gano otras cosas que tú solamente me las puedes dar Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Tengo muchas cosas, mi amor, para darte Si por mi camino, si por mi camino Si por mi camino tú quieres venir un montón de sueños para ilusionarte y todo lo bueno que hay dentro de mí Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido que me hagas la vida agradable si decides vivirla conmigo Solo te pido, solo te pido, solo te pido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!